Música Ya viene por ahí Música En esta noche La vía despeñida En toda de nosotras Hermoso sueño para un lugar Noche de triunfar Preciosa mágica En esta noche Una moneda Que se miran Se tiene la ilusión Se tiene la emoción Esa es la pasión Para darme Y para que no salga 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 Nunca llegó a que no salga Porque hay que ganar Pues una de nosotras Triunfará, triunfará Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!